Más allá de los resultados, el equipo va de menos a más. Creo que en los últimos dos partidos hemos notado una mejoría importante en la solidez y en el juego. Pero sí sabemos que estamos en deuda, sobre todo en el resultado. Creo que tanto con Guachipato como el otro día con Everton, ante dos rivales que son muy buenos equipos dentro de la competencia. Creo que merecimos algo más que perder el primero y empatar el segundo. Y hoy estaríamos hablando, si hubiéramos conseguido los puntos que merecimos, estaríamos hablando de otra U. Nosotros tenemos que pensar solamente en mejorar, en mejorar día tras día, en seguir consiguiendo la mecánica de equipo que quiere el cuerpo técnico. Y el domingo es una linda posibilidad ante un equipo que no arrancó bien, pero que es un muy buen equipo, que ya lo ha demostrado en los torneos anteriores. Y pelear, nosotros estamos para seguir mejorando y tratar de pelear hasta el final. Sostengo que me parece que las críticas son un poco excesivas. No tuvimos tiempo recién de charlarlo. Seguramente por la tarde nos juntaremos en algún momento a hablarlo y que él nos cuente qué es lo que siente. Pero como siempre digo, ojalá que sea lo mejor para él. No ha demostrado ser un gran tipo dentro del vestuario. Y bueno, si sigue con nosotros va a ser muy importante y si se va, será una pérdida también dolorosa para el grupo. Gracias. 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 Gracias.